Buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la multiplicación y división de los números enteros. Muy bien. Primero que nada, vamos a empezar por tomar en cuenta que para multiplicar dos o más números enteros, debemos conocer la ley de los signos. ¿Recuerdas cuando hicimos la adición y sustracción que en la ley de los signos entre los paréntesis había un signo en medio? Como tú ves, en este caso ya no va a haber un signo en medio, sino solamente los paréntesis juntos. Entonces, ¿qué dice la regla? Cuando son signos iguales más por más o menos por, perdón, acá está mal. Más por más o menos por menos, nuestro resultado va a ser positivo. Vuelvo a repetir, acá yo no digo más, 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 sino más por más. Menos por menos, el resultado será positivo. Ya. Ahora, el alumno Anthony está, entra y sale. Ahora, en el caso de signos diferentes, que es más por menos o menos por más, nuestra respuesta será negativa. En suma y resta era diferente. Cuando eran signos diferentes, se restaban y se ponía el signo del menor. Aquí no, aquí se multiplica. ¿Han entendido la ley de los signos? Entonces, vuelvo a repetir. Signos iguales, su signo siempre será positivo. Signos contra dos, su respuesta será negativa. Bueno, muy bien. Anthony, buenos días. Buenos días, Mónica. Hola, hijito. Para que ustedes puedan entender mejor, pasaremos a conocer los casos que se presentan en la multiplicación. Muy bien. Veamos. Primer caso. Cuando los dos factores son positivos, siempre su resultado o producto será positivo. Por ejemplo, más cuatro por más tres, yo digo, más por más, más cuatro por tres, doce. Entonces, mi resultado será más doce. Paso al siguiente. Primero, más doce por siete, doce por siete, ochenta y cuatro. Y luego paso a multiplicar mis signos y digo, más por más, más. Pasemos al tercer ejemplo. Y digo lo siguiente. Nueve por ocho, setenta y dos. Y ahora paso a multiplicar mis signos y digo, más por más, más. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Están entendiendo? Sí, Més. Muy bien. Sí, Més. Pasemos al segundo caso. Segundo caso, dice lo siguiente. Cuando un factor es positivo y el otro negativo, o el primero negativo y después el positivo, siempre el producto será negativo. Veamos nuestros ejemplos. Menos ocho por más cinco, yo digo, primero multiplico los números. Ocho por cinco, cuarenta. Y luego multiplico nuestros signos. Menos por más, menos. Pasemos al segundo ejemplo. Más quince por menos treinta. Y digo lo siguiente. Quince por treinta, cuatrocientos cincuenta. Más por menos, menos. Pasemos al siguiente ejemplo. Y digo, menos por más, menos. Dieciocho por veinte, trescientos cincuenta. Y ahora veremos finalmente el tercer caso. Cuando los dos factores son negativos. Veamos los ejemplos. Menos quince por menos siete, entonces yo digo, menos por menos, más. Y ahora multiplico quince por siete, ciento cinco. Pasemos al siguiente ejemplo. Menos veintiuno por menos tres, digo, menos por menos, más. Veintiuno por tres, sesenta y tres. Perdón. Y tenemos nuestro resultado, más sesenta y tres. Veamos un tercer ejemplo para que me puedas comprender mejor. Tenemos el tercer ejemplo. Y ahora, menos ocho por menos, menos doce. Comienzo a multiplicar los números. Ocho por doce, noventa y seis. Y digo, menos por menos, menos por menos, más. Si tú ves, ahí se está cumpliendo la ley de los signos. Que es totalmente diferente a la ley de los signos que te enseñé en suma y resta de números enteros. Muy bien. Ahí te he ajuntado algunos ejercicios para que me puedas entender. Más trece por menos doce, digo, más por menos, menos. Y trece por doce, ciento cincuenta y seis. Veamos el siguiente. Menos cinco por más nueve por menos dos. Entonces yo digo ahí, menos por más, menos. Y menos por menos, más. Ahora multiplico los números. Cinco por nueve, cuarenta y cinco. Y cuarenta y cinco por dos, más noventa. Ya está. Vamos al tercer ejemplo. Más por más, más. Seis por catorce, más ochenta y cuatro. Pasemos al siguiente. Menos por menos, más. Trece por nueve, más ciento diecisiete. Veamos el siguiente ejemplo. Más por menos, menos. Y treinta y tres por cuatro, sería ciento treinta y dos. Muy bien. Y por último, veamos el sexto ejercicio. Menos por menos, más. Seis por dieciocho, ciento ocho. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alumnos? ¿Antoní? No. Muy bien. Veamos entonces la división de los números enteros. Para hallar el cociente de los dos números enteros es igual casi que la multiplicación. Vamos a trabajar con la misma ley de los signos. Y digo yo, primero voy a coger los números, nada más. Fíjate en los números. Veinte entre cinco. ¿Qué número multiplicado con cinco me da veinte? Cuatro. Cuatro. Entonces yo digo, menos entre menos, signos iguales da más. Entonces sería más cuatro. Vayamos al siguiente. ¿Qué número multiplicado con doce me da treinta y seis? Sería tres. Y ahora digo, signos diferentes más por menos, menos. Menos. Tengo mi resultado. Pasemos al siguiente ejemplo. Sesenta y cuatro entre dieciséis, cuatro. Y signos iguales, siempre mi respuesta será positiva. Vayamos al cuarto ejercicio. Menos ciento veinte entre menos ocho sería lo siguiente. Signos iguales será positivo. Y quince por ocho es ciento veinte. Por lo tanto, mi resultado será más quince. Y por último, voy a dividir más setenta y dos entre menos tres. Signos diferentes, mi respuesta es negativa. Y digo, tres por veinticuatro, setenta y dos. Por lo tanto, mi resultado será menos veinticuatro. Alumnos, hasta aquí alguna pregunta. El tema está fácil. Y de lo tal como yo lo he hecho, igual va a ser los ejercicios que te estoy enviando en la actividad. Y ya voy a subir dentro de unos minutos para que tú puedas ir copiando y resolviendo en tu cuaderno. Cosa que a las cuatro de la tarde que yo entro al foro, puedas consultarme si es que tienes alguna duda. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Muy bien. Abra sus libros de álgebra en la página once. Por favor, rapidito. Ya, mis. Ya. En la página once, usted tiene que resolver los ejercicios. Pero yo te voy a dar los resultados para que cuando tú resuelvas, se te sea más fácil. El número dos. Menos nueve. El tres. Más cuarenta. Pon la respuesta, Anthony. Escribe. En la cuatro, menos tres. En la cinco, menos veinticuatro. Seis, no hay. Parece que ha habido un error en el libro. Siete, más cincuenta y dos. Ocho, más setenta y cinco. Y en la nueve, más ciento sesenta y dos. Página doce. Coge lápiz. Vas a marcar la alternativa que yo te digo. Página doce. En la uno, marca menos trece. En la dos, menos doce. En la tres, menos cuatro. En la cuatro, más once. En la cinco, cuatro. En la seis, más siete. En la siete, cuatro. Y en la ocho, menos veintinueve. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente aplicar lo que yo les he enseñado. Es como que fuera una operación combinada. Vas a tener sumas y multiplicaciones. ¿No? Por ejemplo, veamos el primer ejemplo del ejercicio de aplicación. Me dice, menos ocho por menos seis, entre menos cuatro. Entonces, yo digo, menos por menos, más. Más cuarenta y ocho, entre menos cuatro. Entonces, menos, más entre menos, es menos. Cuarenta y ocho entre cuatro, menos doce. Ahora paso al otro lado. Menos tres, entre más tres, menos uno. Entonces, ahora, ¿qué tengo ahí? Ya tengo una suma. Donde dice, signos iguales se suma, pero va con su mismo signo. Sumo menos doce con menos uno, y mi resultado sale menos trece. ¿Han entendido? Y así, igualito, vas a solucionar tus ejercicios. ¿Ya? Pasemos a la página. No sé qué número es la página. Debe ser página ocho, nueve, de la aplicación de Suma y Resta, por favor. ¿Qué página es la aplicación de Suma y Resta de Números Enteros? Voy a dictarle la respuesta. ¿Qué? ¿Qué página? Ya, comenzamos. La uno, marca menos cien. ¿Hay entre las alternativas? Sí, 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 sí. Ya, marca menos cien. En la dos, más veinte. En la tres, menos veinte. En la cuatro, menos ochenta. En la seis, más veinticuatro. En la siete, menos cuatro. Y en la ocho, más treinta. Pasemos al refuerzo. Refuerzo de esa actividad de ese día. De adición y sustracción. Refuerzo. Primer ejercicio. No hay más treinta. No hay más treinta. A ver, a ver, a ver. La respuesta es treinta. Treinta, ¿eh? La respuesta, pues. No hay. Es que, ¿el libro cómo se llama? A ver, vamos a ver. Menos catorce, menos nueve. Sería menos veintitrés. Menos veintitrés, menos once, menos treinta y cuatro. Está bien. Ahora el otro. Veintisiete. Más ocho, treinta y cinco. Treinta y cinco. Más veintinueve. Está bien, sesenta y cuatro. Más sesenta y cuatro, menos cuatro, cero. Está bien, treinta. ¿No hay treinta? No, men. Ya. Si en caso no hay, póngalo igual con lápiz y yo voy a, crea una alternativa y yo también lo voy a revisar. ¿Ok? Se lo doy en el foro. Voy a verificarlo. De repente he copiado mal algún número. ¿Ya? El refuerzo, rapidito. Ya se va a acabar el zoom. En el uno, más sesenta y nueve. En el dos, más veinte. En el tres, menos doscientos diez. En el cuatro, menos treinta y siete. Menos treinta y siete. Menos treinta y siete. Y en las cinco, más dieciocho. En las cinco, más dieciocho. Vuelvo a repetir, ¿ya? En el refuerzo. La uno, más sesenta y nueve. La dos, más veinte. La tres, menos doscientos diez. La cuatro, menos treinta y siete. Y en las cinco, más dieciocho. No hay más dieciocho. Ya. Sí, seis. ¿Perdón? ¿No hay más dieciocho? No hay. ¿Hay ejercicio seis también? Ya. Escúchame bien. Yo voy a tratar de enviarle en la hoja de actividades, si no posterior, le voy a dar lo que son los, los, vamos a ir haciendo el libro según podamos. ¿Ya? Y ahorita se va a colgar el Zoom. ¿Alguna consulta referente al tema? ¿Alguna consulta? Mis. Dígame. Mis. ¿Me escucho? ¿El tema ya lo he puesto en el foro? No, recién lo voy a subir, una vez que termino de grabar. Muy bien. Este es nuestro tema de hoy. Y me despido y espero que la clase haya sido de su interés y que hayan prestado atención. Cualquier duda, cualquier consulta, suben al foro a las cuatro de la tarde. En diez minutos estoy subiendo este tema, ¿ya? Nos vemos, chicos. Cuídense. Los quiero mucho.